Música Me gusta tu pelo suelto, coqueta vas por la calle Rumbo al cole bien pintada, dulce, dulce colegia real Ya no eres una niña, tampoco una mujer Cambiaste ayer tus quinte, por un beso en flor Ya no eres una niña, tampoco una mujer Cambiaste ayer tus quinte, por un beso en flor Música Amor de colegiala, que comienza a vivir Amor de colegiala, que comienza a soñar Amor de colegiala, por ese gran amor Amor de colegiala, que comienza a vivir Música Te gusta tu pelo suelto, coqueta vas por la calle Rumbo al cole bien pintada, dulce, dulce colegia Ya no eres una niña, tampoco una mujer Cambiaste ayer tus quince, por un beso en flor Ya no eres una niña, tampoco una mujer Cambiaste ayer tus quince, por un beso en flor Música Amor de colegiala, que comienza a vivir Amor de colegiala, que comienza a soñar Amor de colegiala, por ese gran amor Amor de colegiala, que comienza a vivir Amor de colegiala, que comienza a soñar Amor de colegiala, que comienza a vivir Amor de colegiala, que comienza a vivir